Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya vieron en el título del video Bueno, es básicamente ¿No saben qué? Se lo voy a decir cantando, cantando, bailando ¿Dés lo cuachín? ¿Cómo? Ustedes querían que haga un clipe No, ustedes esperaban eso, me lo han hecho No, me 수가 spectaban eso Les voy a contar del por qué me he ausentado Y por qué mi canal lo he abandonado Abandonado como cuando a las leyes yo me rijo O como cuando un padre abandona a su hijo Es que la verdad ya estaba aburrido De solo hacer video repetitivo Hasta ya perdía el sentido Y escribirlo ya no era divertido Esto se lo cuento solo para que lo sepan Porque después el DM me revienta Y ahora les hablaré del por qué están acá Pues es una vaina que me pasó de verdad Hace un tiempo yo estaba cagado Porque el Insta me han hackeado Hace un tiempo estaba cagado Porque el Insta me han hackeado Enra Ruiz con triple Z al final Yo estudié en un colegio nacional Enra Ruiz con triple Z al final Yo estudié en un colegio nacional Sígueme para seguir adelante Y siga guachita vivo y no seas atorrante Voy a estar compa más constante Voy a estar compa más constante Tus videos me divierten un montón Me dijo un día en el carro un huevón Me dijo Ezra ponte activo O si no me desuscribo Solo pedía puro videos de tipo de... Y de esa huevada yo ya me cansé Yo sé que ustedes son pensantes Y entenderán que yo soy alguien cambiante Y desde que empecé cada año me renuevo Aunque cambiar a mí me cuesta un huevo Pero sabes que es lo más bacán Que ahora tengo un nuevo Instagram Enra Ruiz con triple Z al final Yo estudié en un colegio nacional Enra Ruiz con triple Z al final Yo estudié en un colegio nacional Estoy cantando como un pastrulo Estoy cantando pero bien al culo Bueno chicos ya volví No me jodan ya estoy aquí Y ahora me ves haciendo una canción Haciendo este video cantando como bolón Y todo el trayecto he aprendido un montón Y como hueviando casi somos un millón Eso Pachi que es la guitarra de siempre Tuve que cantarlo bien peo Pachi Que horrible Es que no son Vamos más bien a tomar desayuno Porque somos ocho de la mañana tempranito ¿Estás subiendo este video? No, pero no Ah, a la una de la tarde hay un video chicos Así que ya saben Oh, mierda No, estoy golpeando ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde? ¿Dónde? No Ay, nada ¿Aca? No, carajo A ver, a ver Te aprieto, te aprieto ya Te vas a salir un chichón Te vas a salir un chichón Descate a salir un chichón Te vas a salir un chichón No, carajo